La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral se reunieron el jueves 13 de junio con los representantes de los diferentes partidos y movimientos políticos con el fin de continuar con el análisis del diseño de la tarjeta electoral a utilizar en las elecciones de Congreso de 2014. Después de hacer una exposición se acordó que aproximadamente en un mes se circularán lo que son las propuestas, los proyectos de tarjeta para que no solamente se socialicen sino se hagan unas pruebas, unas verificaciones de la capacidad y de la comprensión que tengan las personas de dichas tarjetas para mejorarlas. La Registraduría Nacional espera tener listo el modelo preliminar de la tarjeta electoral en octubre para contar con el tiempo suficiente para adelantar la pedagogía y socialización del formato en diferentes lugares del país. La idea es que independientemente de que nosotros tenemos la decisión del formato, esto sea consensuado con todas las colectividades y con la gente interesada en el proceso electoral. Importante que le quede claro a los partidos por ejemplo que el proyecto, el modelito de tarjetón que circuló y que ha estado circulando en estos días es solamente un modelo pero que va a ser mucho más grande, la sábana es mucho más grande lo que permitirá que se superen las inquietudes de los partidos. De igual forma se analizó la logística a aplicar en las elecciones del exterior teniendo en cuenta que la reforma política exige que el proceso esté abierto para los votantes durante una semana.